estás escuchando la cápsula de hoy cierto día un becerro descuidado que se encontraba pastando se alejó tanto de la manada que sin pensarlo y sin quererlo atravesó un bosque virgen llegando hasta otro pueblo al encontrarse perdido tuvo que regresar por donde había venido hasta encontrar de nuevo el pastizal donde se encontraban los demás becerros siendo un animal irracional dejó abierto un sendero tortuoso lleno de curvas con largas subidas y peligrosas bajadas al día siguiente el perro de un cazador que pasaba por allí usó ese mismo sendero para atravesar el bosque después fue el turno de un carnero que liberaba un gran rebaño y viendo el espacio ya abierto hizo a sus compañeros seguir por allí haciendo más ancho el camino más tarde los hombres y mujeres comenzaron a usar este sendero entraban salían giraban a la izquierda a la derecha descendían y bajaban desviando todo tipo de obstáculos mientras se quejaban y maldecían con toda razón pero no hacían nada para crear una nueva alternativa después de tanto uso el sendero acabó convirtiéndose en un amplio camino donde los pobres animales se cansaban llevando pesadas cargas obligados a recorrer en tres horas una distancia que podría haber sido vencida en tan solo 30 minutos si no hubieran seguido la vía abierta por aquel becerro pasaron muchos años y las personas que transitaban el sendero se fueron asentando en sus orillas poco a poco el camino se convirtió en la calle principal de un cacerío y posteriormente en la avenida principal de un pueblo todos en ese pueblo se quejaban del tránsito porque el trayecto era el peor posible y mejorarlo era impensable ya que prácticamente tendrían que destruir todo el pueblo desde que nacemos tenemos la tendencia de seguir como ciegos el camino que ya está abierto sin preguntarnos nunca si aquella es la mejor elección y en ocasiones seguimos un camino solo porque los demás lo siguen atreverse a cuestionar o a preguntar sobre ese camino puede significar ser rechazados o tratados como ignorantes intentar abrir un nuevo y mejor camino puede resultar incómodo puede ser motivo de burlas y hasta puedes terminar crucificado cristo nos enseñó que es fácil seguir el camino marcado pero que si él pudo dejar huellas en esta tierra fue porque siguió su propio camino el camino de la verdad y de la vida el camino que le llevó a ser la voluntad de su padre no el camino de los rituales y tradiciones de la religión de su tiempo jesucristo se atrevió a cuestionar el camino que todos seguían y la respuesta de los religiosos fue los seguimos porque nuestros antepasados nuestros ancestros los patriarcas seguían este mismo camino familia hermosa que está escuchando la cápsula de hoy es fácil seguir el camino marcado por este mundo porque solo es cuestión de dejarte llevar por él solo es cuestión de caminar por él pero solo siguiendo tu propio camino en cristo acabarás dejando huella este mundo te va a cuestionar te va a juzgar y señalar por no seguir su camino posiblemente en tu casa en tu trabajo en tu familia en la universidad o en el colegio estás abriendo un nuevo camino que ellos no conocen una mentalidad que no va acorde con este mundo sino acorde al espíritu santo de dios y eso en realidad es extraño y eso genera rechazo porque las cosas de la carne son contrarias a las cosas del espíritu permíteme repetirte lo que te dije en la cápsula de ayer sigue insistiendo insiste persiste y no desistas sabes por qué jesucristo cumplió el propósito eterno del padre en la tierra porque a pesar del dolor de los golpes de la injusticia de la burla del odio él tenía sus ojos puestos en la meta su padre estaba a su favor por eso pudo abrir un nuevo y mejor camino un camino de vida un camino por el cual podemos acercarnos al padre en la cápsula de hoy te invito a mantener tus ojos puestos en la meta a pesar de lo que digan de cómo te traten de lo que sientas y aún de lo que pienses mantén tus ojos puestos en cristo en ese camino en esa verdad en esa vida en tu tiempo en tu momento vas a llegar a la meta a esa meta donde lo importante no es llegar primero sino a cuántas vidas impactas expresando manifestando el cristo que te habita y lo que ha hecho en ti gracias señor te damos por este hermoso día donde el olor a nuevo de la misericordia nos alcanza y es grato a nuestra alma gracias porque a pesar de todo nos permites ver los colores sentir los olores y poder escuchar gracias por nuestro corazón palpitando gracias porque nos permites degustar el regalo de la vida esa que no hicimos nada por merecer gracias por cada detalle que se nos escapa y por la profundidad e inmensidad de toda cosa que nos regalas y no alcanzamos a comprender o a imaginar gracias te damos en este maravilloso día en el nombre de tu amado hijo cristo jesús amén y amén muchas gracias por escuchar este mensaje te invito a suscribirte ya que todos los días comparto cápsulas como esta en youtube mi nombre es héctor picón y yo a ti te veo en la próxima cápsula